Hay una parte de mí que ya no te sueña, hay una parte de mí que te dijo adiós Lo siento mi amor, lo siento mi amor, esa historia acabó, llegó a su final Lo siento mi amor, lo siento mi amor, nuestra historia acabó, llegó a su final Pasaron tantos momentos que nunca se apreciaron, tú desde lejos por fuera mis ilusiones Y ahora mis sentimientos que siempre te he dedicado, tomaron la decisión de decir adiós